Ambiente motero, adrenalina, lluvia, mucha lluvia, niebla, mucha niebla, camaradería motera, pasaportes y medallas, controles policiales y mucho más. ¡Arrancamos! Para nosotros, la Majer Rai comenzaba en Gijón, nuestro lugar de residencia y desde el que arrancábamos con dirección a Madrid, con más de 400 kilómetros por delante. Elegimos subir al puerto de Pajares y abandonamos Asturias con nubes, pero sin lluvia. Fieles a nuestra forma de rodar, evitamos las autopistas y accedimos a Madrid por el puerto del Guadarrama. Tras varias horas de moto, llegamos al Pedrete y, como no, lo primero que hicimos fue acceder al recinto del evento. Y tras recoger nuestros pasaportes y packs de bienvenida, nos dimos una vuelta por la zona de los patrocinadores, donde se palpaba de primera mano el ambiente. Y por fin, con la presencia del anfitrión, dio comienzo el evento, con el sorteo de regalos y alguna sorpresa inesperada. Estoy súper emocionado por veros a todos aquí, para mí, de verdad. Sí, estoy atrás de un casco y no sé qué, pero soy una persona con un corazoncito y ahora mismo lo tengo muy tierno por veros a todos vosotros aquí. Entonces, me gustaría que ese aplauso fuese para vosotros, hermanos. ¡Gracias! Pero a nosotros nos esperaban 700 kilómetros al día siguiente, así que nos fuimos a descansar. Muy temprano empezaba nuestra jornada del sábado. Nos desplazamos hasta el kilómetro cero de la RAID y allí, tras el desayuno, presenciamos la salida de los primeros participantes. Se acercaba nuestro turno y en grupos de 50 integrantes, ordenados en fila de A4, fuimos poco a poco avanzando hasta el arco de partida, donde el maestro de ceremonias daba la salida en intervalos de un minuto. Y ya, en primera línea, al grito de ¡vamos niño! iniciamos nuestra marcha en el primer tramo de la categoría 700. ¡Tres, tres, uno, ¡vamos dos! Los primeros kilómetros los hicimos tras la estela de un motero, casualmente también asturiano, con el que coincidimos en la salida. Pero se detuvo a esperar al resto de integrantes de su grupo y nosotros continuamos hasta encontrar al grupo precedente, tras el que rodamos varios minutos por la zona de los asientos. La velocidad de la vía y la línea continua hizo que se formara una larga cola de motos muy agrupadas, así que en cuanto pudimos decidimos adelantarnos un poco para rodar con más comodidad. Muy, muy pronto hizo presencia la lluvia y unas gotitas tan sólidas de reludio de lo que vendría más tarde. Rodamos por bonitos parajes y pasamos por el puerto de La Lancha, tras el cual volvimos a encontrarnos con la lluvia. La presencia del agua ralentizó excesivamente la marcha del grupo que nos precedía, así que decidimos unirnos a otro compuesto por motos maxi-trail, que mantenía un ritmo muy cómodo para nosotros. Y así, completamos el primer bucle y llegamos al primer punto de sellado. Sin prisa, pero sin pausa, nos subimos de nuevo a la moto e iniciamos la marcha. Nos encontramos con bonitas carreteras y muy bellos paisajes. Nos unimos a alguna moto en algún tramo, pero de nuevo volvimos a coincidir con el grupo de las maxi-trail y como nos gustaba su ritmo de marcha, decidimos sumarnos a ellos. Lo bueno de la moto es que si ruedas junto a otras motos sin conocerte, te brindan su ayuda. Y así, llegamos al segundo punto de sellado, donde destacaban los chubasqueros entre los moteros que habían llegado antes que nosotros. Algunos aprovechaban para comer un poco, otros para la típica llamada telefónica, y algún que otro solo un tentempié. Nosotros sellábamos con rapidez y volvimos a la moto para iniciar de nuevo la marcha. Se divisaban unas sospechosas nubes negras e íbamos directamente hacia ellas. Y además, encarábamos el puerto de montaña, así que la niebla también quiso acompañarnos. No todo el mundo está acostumbrado a rodar en estas condiciones, y aunque no fueran las masas adversas, mucha gente podía pasarlo mal en la ascensión al puerto de Mijares. En el descenso por la otra cara, también encontramos a ratos lluvia, y algún conato de niebla, pero sin mayor complicación. Con una pequeña llovizna, llegamos hasta el tercer punto de sellado. Mientras algunos compañeros aprovechaban para comer, nosotros procedimos al sellado, y nos fuimos a un bar del pueblo, para hacer un alto en el camino. En el siguiente tramo, pasamos junto a esta llamativa instalación, una impresionante parábola que habíamos visto en muchos vídeos, y que realmente no pasa desapercibida. Nuestra moto tiene una gran autonomía, pero ya nos tocaba pasar por la gasolinera, así que aprovechamos esta, a pie de tramo, para repostar. Muy pronto divisamos el escorial, pero no pudimos disfrutar mucho de sus vistas, ya que de nuevo la lluvia quiso acompañarnos durante la ruta. Prácticamente no nos abandonó hasta que llegamos al siguiente punto de sellado, donde de nuevo cumplimos con el protocolo, y continuamos la marcha. Al salir del pueblo, empezamos a adolecer ciertos problemas con la navegación, y decidimos unirnos a estos dos moteros. Rodamos cómodamente tras ellos, y tras su estela, sorteamos el puerto, con la siempre compañía de la lluvia. Pero nunca llovió que no escarpara, así que junto a Raúl y Álex, también rodamos en seco, hasta el siguiente punto de sellado. El siguiente tramo discurría por un impresionante puerto, con una carretera sinuosa de esas que tanto nos gustan. Pero nuestro paso quedó un poco deslucido por la protagonista del día, la lluvia. Que no nos impidió disfrutar de la ruta, pero mucho mejor así, ¿verdad? Junto a nuestros improvisados compañeros de viaje, llegamos hasta el último punto de control. Nos invadía la sensación de haber completado la mayor parte del reto, y así, acompañados de nuestros fieles guías, cumplimos con el rito del sellado del pasaporte. Tras un cafetito, nos subimos de nuevo a la moto para encarar el último tramo. Parecía que alguna nube quería hacer acto de presencia, incluso se adivinaba alguna humedad en el asfalto. Pero muy pronto, aparecieron bonitos colores en el cielo. Y por fin, lo más esperado del día, la señal de Alpedrete. Los últimos metros de la ruta y nuestra entrada triunfal en el recinto de la Majer Rai 2024. Espera, espera, espera. ¿Triunfal? Hombre, Majes, después de 700 kilómetros, un poco de animación, ¿no? Recogimos nuestras medallas, nos despedimos de nuestros amigos y corrimos a descansar. Porque para nosotros la Majer Rai 2024 no acaba aquí. Sí, sí, no se vayan todavía. Aún hay más. Paso fugaz por el hotel y a las 6 de la mañana, vuelta a la moto. Nos habíamos comprometido con unos amigos en asistir al aniversario del grupo motero Águilas Verdes Asturias y debíamos recorrer casi 500 kilómetros. A nuestra moto no le gustan las autopistas, así que pusimos rumbo al puerto de Guadarrama, donde nos aguardaba la niebla que nos acompañó tanto en la subida como en el descenso. Al llegar abajo, había unas personas muy amables saludando gente, pero debían saber que no teníamos tiempo que perder y no nos pararon. Evidentemente no nos libramos de la lluvia que intermitentemente nos acompañó en algún tramo del camino. La localidad de Rueda es conocida por su producción de vino, pero en esta ocasión nosotros nos decantamos por tomar un café. A la salida le estropeamos el desayuno a este pajarraco. ¿Qué creéis? ¿Será una culebra? Llegando al puerto del Pajares nos recibe de nuevo la niebla, que se intensifica al llegar a Asturias. Afortunadamente el manto blanco va desapareciendo a medida que descendemos. Vamos llegando a nuestro destino. El pitufo Gruñón nos recibe a la entrada de la localidad de Lugones. Y nuestros amigos del Club Águilas Verdes Asturias nos esperan en su sede. ¿Quieres saber cómo fue el primer aniversario del Grupo Motero Águilas Verdes Asturias? No te pierdas nuestros próximos vídeos. Ahora sí, aquí acaba nuestra aventura en la Majeray 2024.